Transintiendo desde la Ciudad de México, URUS RADIO, una estación para compartir. Hola, hola, muy buenas noches, amigos que nos acompañan cada lunes en esta transmisión y a todos los que nos escuchan en las plataformas en las que nos encontramos, por ejemplo, iTunes, Evox, Spotify, a los que nos siguen por Twitter, por Facebook. Hola, hola a todos. Y pues bueno, aquí nos encontramos en la cabina de URUS RADIO, transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 9 de diciembre de 2019. Y pues bueno, vamos a saludar aquí al profesor Francisco Mendoza, que bueno, y ustedes ya lo conocen, saben que él nos narra esa historia tan amena de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy un día muy especial. Aquí estamos un lunes más en URUS RADIO, licenciada. Así es, estamos muy contentos, estamos muy contentos, amigos, porque hoy, hoy se cumple un aniversario más de URUS RADIO. Y pues bueno, su primera transmisión fue un 9 de diciembre, aunque pues bueno, el programa de la verdadera historia de México fue un día después, el 10 de diciembre de, bueno, mejor no les digo porque tenemos una sorpresa para ustedes. Profesor, felicidades. Licenciada, un gran trabajo que hizo usted, y aquí hemos estado apoyando y con mucho éxito. Amigos, muchas felicidades para todos. Esto hay que compartirlo entre todos. Vemos que ahorita en el chat nos están llegando muchas felicitaciones, y por eso decía yo, un día muy especial. Muchas, muchas gracias. Y es un abrazo que nos debemos dar entre todos. Sí, 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 es muy, muy especial, porque de verdad la familia de URUS RADIO ha crecido enormemente. Y pues gracias, gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan, que nos recomiendan. Y profesor, le tengo una pequeña sorpresa, una pequeñísima sorpresa. Este, bueno, aquí, aquí voy. Permítame tantito, no me tardo nada. Y pues, bueno, vamos a bajarle aquí el volumen de las mañanitas. Y aquí estamos. A ver, a ver. Para URUS RADIO, los felicito por su séptimo aniversario, y les deseo todo lo mejor. Les saluda Rodolfo Nerivela, primer astronauta de México. ¡Guau! Excelente, excelente, licenciada, muchas gracias. Nos llega felicitación del ingeniero Rodolfo Nerivela, nuestro primer astronauta volando en el Atlantis. Yo recuerdo aquella epopeya de nuestro admirado ingeniero Rodolfo Nerivela. ¡Qué excelente, excelente, licenciada! Muchas gracias. Sí, es una gran persona, profesor, y pues, bueno, aquí, aquí estamos. Este, muy, muy contentos y, bueno, vamos a, vamos a continuar con la sorpresa, ¿le parece? Adelante, licenciada. Este, gracias, gracias a todos. Nos siguen llegando felicitaciones también en Facebook. Facebook. Muchas gracias. Y, pues, bueno, una de las sorpresas para ustedes es que vamos a regalar un libro. Es una, le vamos a hacer una pequeña pregunta, cortita, cortita, muy fácil. Vamos a preguntar a ver si alguien de ustedes sabe en qué año surgió Urus Radio y cuál fue su primer programa. Y, pues, bueno, quien nos conteste, pues, se va a llevar un libro y se lo vamos a enviar a su domicilio. Así es, sin costo alguno nos envían su domicilio en privado, pues, un mensaje en privado, y nosotros les haremos llegar el libro. Este, pues, un pequeño detalle para agradecerles a ustedes su preferencia y el estar aquí con nosotros. Entonces, licenciada, a ver, ¿cuándo, en qué año fue la primera transmisión y cuál fue el primer programa, verdad? Así es, así es, vamos a ver, quién sabe, hay muchos que, pues, sí, sí se acuerdan y aparte lo hemos dicho varias veces aquí en el programa y ahí está volando la pregunta. Y, pues, también vamos a darle oportunidad a los que nos escuchan en la semana. Vamos a hacer un pequeño sorteo y, pues, esa situación o esas, bueno, más bien, la publicación la vamos a hacer en Facebook. Ahí van a estar las instrucciones y, pues, así es que hay que ver nuestra página de Facebook, ya sea nuestra página o nuestro perfil también de Facebook. Eso lo vamos a subir hasta el final del programa y, pues, bueno, ahora sí, ahora sí ya nos estamos yendo, este, estamos en el minuto seis, profesor. Sí, estoy viendo que dejaron de entrar mensajes que dicen que todos están buscando la información, seguramente la van a encontrar, la van a encontrar. Pero mientras iniciamos, gracias a todos ustedes, nuestros amigos, nuestros amigos, este, que ya nos enviaron mensajes. De veras, de veras, muchas gracias, Diego Vaz, Menloco, César González, Isabel López, Beto Estrada, César González, Iván García, José Maclau, Alberto, este, desde Wisconsin, Marco Antonio Piña, Beto Estrada otra vez, Alberto Luis Enrique Muñoz, este, desde León, Menloco, José Maclau, ya hicimos historia. Todos ya hicimos historia, mi amigo, todos, 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 todos. Gavs Reina, Iván Salomé, Marco Antonio Piña, Gabriel López, Isabel López, Victoria Angélica. Sí, también, Jorge Cardeña, Adrián Ponce Rangel, Octavio García Ponce, Betty Barrera, Pablo Dávila, Héctor GR, Marcelo Barradas, Zafir Peña, en fin, muchísimos, muchas gracias, muchas gracias por mandarnos tantos y tantos mensajes. Profesor, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a iniciar, vamos a iniciar, licenciada, yo les sugerí la semana pasada que juntaran sus monedas, esas monedas que tenemos ahí en el rincón, en el, en el, este. No, Diego Vaz, no fue el 9 de diciembre de 2004, no. Pero anda cerca. Anda. Bueno, no tan cerca, ¿verdad? No tan cerca, no tan cerca. Bueno, les decíamos que buscaran esas moneditas que tenemos ahí en algún cajón, en algún botecito que nos heredaron o que no gastamos y se fueron juntando y que ahí están arrumbadas esas monedas. Y les deseamos a nuestros amigos, reúnanlas y platicamos la siguiente semana de la historia de México, pero reflejada en sus monedas. Amigos, de veras, la historia de México está ahí desde 1535 que se funda nuestra Casa de Moneda. Yo quiero enviarle un saludo, sé que algunas personas de Casa de Moneda de México escuchan este programa. Gracias por su preferencia, pero aparte, mi admiración, mi respeto. La Casa de Moneda de México, amigos, es una institución muy noble, pero llena, llena de artistas. Llena de artistas, llena de gente muy capaz, gente que pone en alto el nombre de México en su obra, puesto que en nuestra Casa de Moneda no solamente se hacen las monedas de México, sino se hacen encargos de más de 25 países, países de Europa, Estados Unidos, Canadá, de Centro y Sudamérica. Se hacen trabajos que se encargan a la Casa de Moneda de México por la muy alta calidad de su producción. Y Casa de Moneda ha formado parte de nuestra historia desde años después de la conquista, 14 años después de la conquista, cuando por cédula real, cuando llega el Virrey Antonio de Mendoza a estas tierras, cuando llega el Virrey Antonio de Mendoza a estas tierras, llega con esta orden del rey, para fundar la Casa de Moneda, que se funda primero en el patio trasero de la Casa de Hernán Cortés. Él hay en el C de ese terreno para que ahí se instale la Casa de Moneda, que posteriormente se llevaría al terreno de lo que ahora es el Nacional Monte de Piedad, otra gran institución mexicana que desafortunadamente han metido las manos algunos pillos por ahí, pero que el origen, el origen del Nacional Monte de Piedad es muy loable y siempre sirvió para la beneficencia pública realmente. Pero les digo, ya la de la historia, pues desafortunadamente hubo algunos pillos por ahí. Y bueno, posteriormente estaría en la calle de Moneda. Si ustedes observan el Palacio Nacional ahí en el Zócalo, lo ven de frente, la calle que está a la izquierda es la calle de Moneda. Se le construyó, bueno, se construyó ahí el Palacio Virreinal, lo que ahora es Palacio Nacional, y a un lado, sí, sobre la calle de Moneda, se hace un anexo al Palacio Virreinal, y ahí se construye la Casa de Moneda. La Casa de Moneda, que al principio era troquelado, era a golpe de martillo, amigos. Que las primeras monedas en México salían muy deformes por lo mismo, porque no había manera como de pulir todo el borde, todo el borde de la moneda. No había manera de pulirlo. Entonces eran un tanto deformes estas primeras monedas, pero que están consideradas entre las monedas más bellas que se han construido. Sobre todo, la famosa moneda de ocho reales. Ocho reales que tenían las refiges de Carlos y Juana. Carlos V, bueno, Carlos I de España, V de Alemania, y la conocida como Juana la Loca. Y aquellos dos eran los que gobernaban. Obviamente Juana no, porque estaba mal, se entiende que estaba mal de sus facultades mentales, a raíz de la muerte de su esposo, Felipe II, el hermoso. A lo mejor sería porque era muy hermoso y le dolió mucho la muerte, ¿verdad? No, no lo sé. Pero bueno, entonces entre los dos eran los que gobernaban. Todos los edictos iban firmados por ambos personajes, ¿sí? Amigos, si ustedes tienen la suerte, tienen la suerte de encontrar una de estas monedas, déjeme decirles que se construían en plata. Recuerden que México es un país minero por excelencia, ¿sí? Tenemos gran cantidad de mineral, por cierto, se acaba de descubrir un gran, gran yacimiento de litio entre Sonora y Sinaloa, que nos coloca, creo que en primer lugar mundial, cuando se empiece a producir, bueno, empecemos a sacar ese litio, y que ahorita, pues, es tan codiciado en varios países del mundo, y se descubrió en México. Les digo, México sigue dando. México es un país riquísimo, riquísimo en todos, en cualquier materia, de veras somos afortunados, y bueno, déjenme explicarles esta situación. Es tanta la plata que hay aquí en la Nueva España, tanta, tanta la plata, que las monedas se empiezan a hacer aquí en México. Las monedas que se usan en España se empiezan a hacer aquí en México. Pero aparte, amigos, recuerden que se comienza con el comercio con el Oriente por medio de la Nau de la China, que hace su viaje a Filipinas, y posteriormente, para encontrar la corriente que lo va a regresar, que va a regresar los barcos hacia territorio del Virreinato, tiene que pasar por China y tiene que pasar por Japón. Y después, la corriente lo trae hasta San Francisco, se viene bordeando y llega de nuevo a Acapulco. Bueno, ¿con qué se pagaba este producto? Pues, precisamente, ¿sí?, con las columnarias. Las columnarias, así se le llamaba a estas monedas, este, de ocho reales. Sí, bueno, había de un real, dos reales, cuatro reales, ocho reales. Y por ahí hay una edición, amigos, una edición de ocho reales. Este, del año de mil quinientos treinta y ocho. Que, bueno, esa edición de moneda iba a España y se hunde. Toda la moneda no se circuló aquí en México, sino toda la moneda salió hacia España en el año de mil quinientos treinta y ocho. Y se hundió y, desafortunadamente, se perdió. ¿Por qué aparecieron algunas monedas? No se sabe bien a bien. Quizás se tiraron, no sé, pero aparecieron de pronto. Y existe la enorme cantidad de tres monedas. Nada más de ocho reales de mil quinientos treinta y ocho. Cuando se encontró la primera, amigos, entró en una subasta en Estados Unidos. Y, bueno, el precio en el que se vendió esta moneda fue en doscientos setenta mil dólares. Doscientos setenta mil dólares, amigos. Pero después apareció otra, otra moneda, ¿sí? Y esta moneda fue subastada en trescientos setenta y tres mil dólares. Y, posteriormente, hace unos años, apareció una moneda más, ¿sí? De esta columnaria de ocho reales de mil quinientos treinta y ocho, que toda la producción prácticamente está en el fondo del mar, ¿sí? Saliendo de Veracruz. Pero se encontró esta moneda y el precio fue de medio millón de dólares. Es la moneda mexicana, aunque éramos el virreinato, pero fue acuñada en México por nuestra casa de moneda y es la moneda más cara mexicana, ¿sí? Medio millón de dólares. Así es que si tenemos la suerte de encontrarnos alguna, cuando vayamos a Veracruz o a la Isla de Sacrificios, o por ahí adelantito, si a alguien le gusta el buceo y se encuentra una de estas monedas, amigos, se encontraron diez millones de pesos. Diez millones de pesos. Pero, amigos, las monedas, se trae nueva maquinaria que trabajaba con vapor a finales del siglo XIX. Siempre van a tener estas efigies, estas columnas de Hércules que simbolizan España, pero nos llega la época de la independencia. Nos llega la época de la independencia y ustedes saben que mucha de la población que trabajaba en las minas se une a las fuerzas de Miguel Hidalgo, se une a las fuerzas de José María Morelos, las minas se inundan, se para la producción minera, ¿sí? Y sobre todo por no llevar la plata mexicana a las fuerzas de Napoleón que habían tomado España. Y aquí, amigos, aquí les va una anécdota fabulosa. Los cuatro héroes de la independencia que mueren fusilados en Chihuahua es Hidalgo, Allende, Abasolo y Jiménez, ¿sí? Mariano Jiménez, él no inicia la conspiración en Dolores, sino que él se entera de esta conspiración. Él es un ingeniero en minas. Se entera de esta conspiración y busca a Hidalgo. Se encuentra con él ya iniciado el movimiento, se une a las fuerzas de la independencia, lucha en la batalla de Monte de las Cruces. Por cierto, es ascendido a Coronel, si mal no recuerdo, y es precisamente Miguel Hidalgo quien lo comisiona a él y al dama para ir a hablar con el virrey para que le rindan la Ciudad de México. El virrey se molesta mucho por el atrevimiento, como estos dos tipejos vienen a pedirme la rendición de la Ciudad de México y los corre amanezándolos de muerte. De hecho, los iba a detener, pero alguien le dice, no, espérate, pues vinieron en paz con bandera blanca, no puedes hacer eso. Se regresan, se da la batalla del Monte de las Cruces, en la cual es derrotado el ejército realista, pero como hemos platicado aquí, no toma la Ciudad de México Miguel Hidalgo, se va hacia el Bajío nuevamente, y precisamente Mariano Jiménez es quien defiende Guanajuato, que es tomada por las fuerzas de Félix María Calleja, mientras Hidalgo está en Guadalajara. En ese momento, Jiménez no va hacia Guadalajara, sino va a San Luis Potosí por órdenes de Ignacio Allende. Ignacio Allende le dice, vete a San Luis Potosí, comienza a movilizar a la gente, y efectivamente en San Luis Potosí arma un grupo de 7000 hombres. O sea, Mariano Jiménez se movilizaba, pero inmediatamente junta a 7000 hombres, pero aquí es donde entra la parte de las monedas. da la orden, amigos, da la orden, porque se necesita dinero, se necesita dinero para patrocinar a las tropas, pagar alimentos, pagarle a la tropa, comprar armas, comprar ropa, etcétera, etcétera, y de varias de las minas, sobre todo las minas, las minas de Real de 14, en San Luis Potosí, toman la plata, y hacen una moneda. Esa moneda, no tiene, digamos, escudos, solamente tiene letras, es una moneda provisional, y hace una moneda de dos reales, del 14. Así se le conoce como dos reales del 14, porque es de Real de 14, y está fechada en 1811. Él da la orden, de que se hagan estas monedas en diciembre de 1810, y en enero comienza la producción de estas monedas, hechas, pues, ¿cómo les dijera? Troquelazos, o sea, martillazos, ¿sí? Y actualmente, una de estas monedas, amigos, una de estas monedas que manda ser Jiménez, Mariano Jiménez, tiene un valor en el mercado de 50 mil dólares, amigos, o sea, alrededor de un millón de pesos, cuesta esta moneda en el mercado para los coleccionistas. Estamos hablando, fíjense, Mariano Jiménez es de los héroes que menos se le menciona, le fue cortada la cabeza después de que fue fusilado el 26 de junio del 11, y llevado a su cabeza a la lóndiga de Granaditas, eran cuatro las cabezas ahí, y una era de Mariano Jiménez, fue un gran militar, mereceríamos hacer un programa en especial de Mariano Jiménez como héroe de la independencia, pero poco se le menciona, ¿sí? él se uniría con las fuerzas de Hidalgo, y sería también sorprendido ahí en la catita de Baján por las fuerzas de Ignacio Elizondo, y le dio juzgado, y después condenado a muerte, pero nos deja esta moneda rarísima, moneda rarísima de 1811 que cuesta aproximadamente 50 mil dólares. Amigos, sabemos, fíjense, eso es lo interesante de las monedas, por eso les decía yo, que en las monedas está reflejada la historia de México, porque hay que entender un poquito nuestra historia, para ir siguiendo las monedas, o por medio de las monedas vamos siguiendo nuestra historia. Sabemos que López Rayón se iba a integrar, se iba a integrar con las fuerzas de Hidalgo, que iban hacia el norte, y así como Ignacio Allende le da la orden a Jiménez, ¿sí? de que se vaya a San Luis Potosí, Ignacio Allende ya le había quitado el mando a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende le da la orden, a Ignacio López Rayón, de que se vaya hacia el sur. Hidalgo ya le había dado esa misma orden a Morelos, pero Allende le da la orden a Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón viene hacia el centro de México, para llegar a Tlalpujagua, que era su tierra, que también es zona minera, que precisamente en ese camino, de San Luis Potosí, hacia el sur, ¿sí? para llegar a Tlalpujagua, es donde surge una anécdota, que no les voy a decir, porque es el tema del primer programa, de Ururradio, y sé que varios lo están buscando, entonces no se los voy a decir. Sí, de hecho, algunos están confundidos, como decimos, primer programa, bueno, es el primer episodio, el primer capítulo, ¡qué historia! porque sí hubo algunas pruebas. Sí, sí, ahí sucedió, este hecho de este primer capítulo, de Ururradio, en ese viaje que hace Ignacio López Rayón, a Tlalpujagua, y teníamos dos mandos, entonces, porque Hidalgo cae preso, y tenemos dos mandos, José María Morelos, que la orden era atacar Acapulco, e Ignacio López Rayón, que le había dado la orden, Ignacio Allende, de armar gente, en el Estado de México, que todavía no se llamaba así, pero vamos en toda esa zona de Tlalpujagua, y es una zona minera, acuérdense que a un lado de Tlalpujagua, está el oro, Estado de México, y había obviamente minas, ahí en el oro, toma las minas, López Rayón, y construye nuestra primer moneda, amigos, la primer moneda, que tiene un águila, que tiene un águila, he visto la moneda, la he visto por fotografía, no la conozco personalmente, es un águila, parada sobre un puente, y el águila está coronada, eso es lo que me llamó la atención, si se ve una hechura, como muy defectuosa, pero el águila está coronada, pero es la primera vez, que aparece el águila mexicana, en una moneda, aunque ustedes saben, que hubo un choque muy fuerte, entre Morelos y Rayón, Morelos queda al mando, del ejército libertador del sur, y en la junta de Zitácuaro, se ordena la creación, de otra moneda, la moneda, SUD, S-U-D, sí que es la moneda de Morelos, donde aparece de nuevo, el águila mexicana, vamos a hacer una aclaración, amigos, normalmente pensamos, que la parte de las monedas, donde está el escudo, es la parte trasera, que es el reverso, y donde viene la denominación, es el anverso, no amigos, es al revés, las monedas, sí, la parte del frente de la moneda, es el escudo nacional, ahí donde está el escudo, es la parte de frente, y la parte de atrás, es donde viene la denominación, esto es el reverso, pues bien, en el anverso de estas monedas, mandadas a elaborar, por José María Morelos, aparece ya también, el águila nacional, que son monedas, que igual tienen bastante, bastante valor, algunas son de plata, algunas son de cobre, era importante hacer estas monedas, recuerden, recuerden que era la mentalidad de Morelos, Morelos tenía una mentalidad muy distinta, a la de Miguel Hidalgo, él organiza totalmente, totalmente un ejército, amigos, vale también la pena mencionar, se me estaba olvidando, si ustedes escriben cualquier cantidad, y para mencionar, que esta cantidad, es una moneda, normalmente escribimos la S, con una línea vertical, que cruza la S, y que significa pesos, este símbolo, se utiliza en muchas partes del mundo, amigos, es algo que aporta, nuestra casa de moneda, si, a nivel mundial, el símbolo, de la S, si, con esa línea, es una aportación, de casa de moneda, no se sabe bien a bien, cuál es el origen, pueda ser, una de las columnas, de Hércules, pueda ser, digamos, la unión, la unión, de pesos, que sería como una P, y la S, bueno, no se sabe bien, cómo surge, pero surge por primera vez, en México, entonces, cuando vemos ese símbolo, en otras monedas, en el mundo, pues vamos a sentirnos orgullosos, de que surge aquí, no en México independiente, pero sí en el virreinato, y gracias a nuestra, casa de moneda, amigos, llega la independencia, llega la independencia, llega el primer imperio, ahora sí, ya somos dueños, de nuestras minas, dueños de la casa de moneda, y Agustín de Iturbide, pues ni tarde, ni perezoso, manda a hacer, las primeras monedas, donde aparece, el águila imperial, si, la ifigie, de Agustín de Iturbide, pero curiosamente, tuve oportunidad, de ver estas monedas, el águila, está muy mal hecha, está como muy flaquita, pues el águila, y la gente, le comenzó a apodarlos, como los pollitos, porque no parecía un águila, sino parecía un pollo, si, y bueno, se burlaban mucho, de esta moneda, que pues no duró mucho, en circulación, son monedas de a uno, dos, cuatro, ocho reales, no duró mucho en circulación, por esto que el imperio, el imperio se vino abajo, y es precisamente, con nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, que se empiezan, a elaborar, las nuevas, monedas mexicanas, ya con el águila, sin corona, ya un águila, de tipo republicano, de frente, girando la cabeza, hacia la, izquierda, si, amigos, estas monedas, siguen siendo, de plata, siguen siendo, monedas valiosas, México, está en una etapa, de reconstrucción, de la formación, de una nación, tuvimos la intervención, del 47, pero déjenme decirles, que las monedas, que se hicieron en la colonia, esas famosas monedas, de ocho reales, traspasaron fronteras, llegaron a todo el mundo, si, es más, se le llegó a conocer, como el dólar español, y les repito, se hacía en el México, se le llegó a conocer, como el dólar español, cuando los Estados Unidos, declaran su independencia, la moneda, oficial, es la moneda, de ocho reales, mexicana, bueno, del virreinato, es la moneda, oficial, en los Estados Unidos, es más, fue, moneda, de circulación, en los Estados Unidos, hasta, 1857, ya habían intervenido, México, ya no se habían arrebatado, la mitad del territorio, pero utilizaban, monedas, hechas, en México, en China, amigos, fue, la única, moneda, la única, que el imperio chino, permitió, que ingresara, a su tierra, y, el 40%, de las monedas, en China, eran de origen, mexicano, 40%, amigos, o sea, se inundó, de plata mexicana, esa es nuestra riqueza, amigos, esa es nuestra riqueza, y seguimos siendo, de los principales productores, de plata, en el mundo, seguimos siéndolo, pues bien, la plata mexicana, dio la vuelta al mundo, hasta 1857, los norteamericanos, los norteamericanos, prohíben, el uso de la moneda, el dólar Spanish, o Spanish dollar, prohíben su uso, para hacer su propia moneda, pero obviamente, era de tan buena calidad, nuestra plata, las aleaciones que tenían, era el famoso, este, 920, sí, que se le ponía un poco de cobre, nada más, para que no se doblara la moneda, pero, casi era plata pura, era de excelente calidad, y la siguieron utilizando, por muchos años, es más, las denominaciones, 1, 2, 4, y 8, sí, de los reales, de la moneda, hecha en el Virreinato, amigos, se siguió utilizando, hasta 1997, en la casa de bolsa, de los Estados Unidos, hasta el 97, lo seguían utilizando, no la moneda, la denominación, sí, a pesar de que ellos, ya tenían un sistema, sí, con sus centavos, sus, sus cuartos de dólar, sus pennies, sus daimes, etcétera, seguían utilizando, sí, la denominación, de 1, 2, 4, y 8 reales, de ese tamaño, la influencia, de nuestra plata, amigos, de nuestra plata, y de nuestras monedas, llega el imperio, de Maximiliano, ah, que por cierto, se siguió usando, esa denominación, pero en México, con la llegada, de Benito Juárez, a la presidencia, cambia la denominación, ahora por pesos, deja de existir, los reales, y entran los pesos, y los centavos, sí, pesos, pesetas, y centavos, entran precisamente, con Benito Juárez, llega el imperio, de Maximiliano, y ahí hay unas monedas famosas, licenciada, amigos, hay unas monedas famosas, esas monedas, que Maximiliano, le otorga, son monedas de oro, eran monedas de oro, que Maximiliano, le regala, al pelotón de fusilamiento, que lo va a justiciar, instantes después, son monedas de oro, y se le conocen así, como Maximiliano, y hasta el día de hoy, las podemos encontrar, en casa de bolsa, o en casa de monedas, perdón, y hay unas réplicas, pequeñitas, chiquititas, sí, muy pequeñitas, estas réplicas, con la imagen de Maximiliano, yo desconozco, por qué usan, a Maximiliano, no lo sé, pero, son las que ustedes, encuentran, dentro de las llamadas, arras, esto es, cuando alguien se va a casar, se le desea, buena suerte, económica, o que haya abundancia, regalándole, el esposo, un cofrecito, con monedas, se le da a la esposa, diciendo, mira, este es el dinero, que yo te voy a dar, y la otra, que lo va a cuidar, etcétera, etcétera, y, si nosotros abrimos, ese cofrecito, lo que están ahí, son 15, creo que son 15, moneditas, de oro, sí, bueno, chapeadas en oro, pero son precisamente, los Maximilianos, yo no sé, a quién se le ocurrió, que fueran Maximilianos, no tengo la menor idea, pero es lo más común, si ustedes, por ahí tienen sus arras, revísenlas, y verán, que son Maximilianos, precisamente, bueno, este, entonces, tenemos esas otras, monedas famosas, hasta llegar, a la época, de, don Porfirio Díaz, la época porfirista, que, nos va a traer, varias monedas, y comienzan a surgir, las medallas, conmemorativas, las medallas, conmemorativas, que nos van a llevar, a una de las monedas, no, no una, a la más famosa, moneda mexicana, ya no en la época, de don Porfirio, pero sí, en el año, de 1921, que surge, como moneda, conmemorativa, que se inician, con don Porfirio, pero en 1921, va a surgir, el famoso, centenario, el centenario, la moneda de oro, de 50 pesos, que hasta el día, de hoy, sigue siendo, referencia en México, del precio del oro, esto es, queremos saber, cómo está el oro, tenemos que saber, cómo está el centenario, actualmente, un centenario, amigos, cuesta, aproximadamente, 33 mil pesos, es lo que está costando, un centenario, quien invierte, en centenario, sabe que nunca va a perder, porque el oro, no va a bajar, es más, tiende a subir, si, nunca se va a perder, una inversión en oro, según nos platican, los amigos, que tienen esa posibilidad, este, pues dicen, este, cómo, cómo es, este, seguro, invertir, en oro, pero amigos, hasta ahí, vamos a dejar, esta, esta parte, ¿por qué? porque a raíz, de 1921, de los centenarios, queremos brincarnos, a una parte, más actual, porque se nos está yendo, el tiempo, amigos, yo les dije, saquen ustedes, sus monedas, esas que tienen guardadas, por lo siguiente, nuestras monedas, son bellísimas, se han hecho muchas ediciones, de muchas de estas monedas, y hay monedas actuales, el día de hoy, amigos, que están circulando, la famosa moneda, de 10 pesos, si, que, tiene, la grafila, que está todo alrededor, la tiene invertida, algunas monedas, de 10 pesos, y que tienen diferentes precios, en el mercado, y están circulando, actualmente, ahora, para el bicentenario, se sacó, una colección, de monedas, de 5 pesos, donde una de las monedas, la moneda, de Francisco Primo, de verdad, viene con un error, y se, se corrigió, pero la moneda, con error, que todavía, circula, amigos, yo me he encontrado, monedas, todavía, con las caritas, de los héroes, sigue circulando, muchas de esas monedas, varias de esas monedas, ya no cuestan, 5 pesos, algunas, las más económicas, cuestan 15, pero hay monedas, que cuestan hasta 100 pesos, pero esa moneda, de, de Primo, verdad, está entre los 300, a los 600 pesos, una moneda, de 5 pesos, si, ya está en 600 pesos, amigos, si ustedes, recordarán, aquellas, aquellas monedas, este, heptagonales, si, aquellas monedas, heptagonales, que eran de 10 pesos, que eran blancas, y que, se hicieron en los años 80, en el 82, 83, 84, si, se hicieron esas monedas, que tienen 7 lados, que se les apoda tuercas, no son monedas, muy viejas, amigos, creo que varios de nosotros, las podemos encontrar, y mucha gente, las vende, por kilo, así, las vende por kilo, bien, pues, estas monedas, amigos, tienen dos ediciones, una edición, digamos, simple, y una edición, que se le llama proof, esto es, que viene con brillo, si, ese brillo, se va perdiendo, pero si se conservó la moneda, si ustedes la dejaron ahí, olvidada, en un saco, en un pantalón, etcétera, y la moneda, tiene brillo, si es de 1982, la moneda, octagonal, de 10 pesos, cuesta, mil pesos, la pueden vender, hasta en mil pesos, y no es una moneda, muy antigua, la moneda, de 1983, amigos, cuesta, 39 mil pesos, si, 39 mil pesos, porque, por las pocas monedas, en ese material, en el material proof, esto es brillante, las pocas monedas, que salieron, salieron solamente, mil cincuenta y un monedas, de las cuales, amigos, solamente existen, cincuenta y tres, hay, 998 monedas, por ahí, circulando, en acabado brillante, de 10 pesos, septagonal, y que, la pueden ustedes, subastar, y ganarle, hasta 39 mil pesos, más, que un, centenario, y nosotros, pensando en el centenario, de oro, cuando posiblemente, tengamos monedas, en nuestra casa, que valen, muchísimo más, los cinco pesos, por ejemplo, con el Quetzalcóatl, los cinco pesos, de 1980, el costo, es de 800 pesos, si, las monedas, se acuerdan, cuando nos quitaron, los tres ceros, a la moneda, y de pronto, todo aparecía, con nuevos pesos, con una N, las monedas, de nuevos pesos, de 1993, también, aumentaron su valor, su valor muchísimo, solamente, porque dice, nuevos pesos, si, amigos, por ejemplo, los 20 centavos, se acuerdan ustedes, es más, el famoso dicho, ya, ya me cayó el 20, era por los 20 centavos, que se utilizaba, en los teléfonos, pues bien, esas famosas monedas, de cobre, que tenían la pirámide, de Teotihuacán, hay algunas, de esas monedas, algunas, que tienen características, especiales, y que llegan a costar, y estamos hablando, que se dejaron de sacar, en 1987, bueno, pues hay algunas, de esas monedas, con ciertas características, que cuesta, una de esas monedas, de 20 centavos, 14 mil pesos, amigos, cuantos de nosotros, yo lo hice, como no había mucha moneda, todo el mundo la guardábamos, porque no había tantos teléfonos, y para tener acceso al teléfono, yo junté bolsitas, con monedas, y por ahí debo de tener, y seguramente, o quizá, tenga por ahí, alguna moneda, de esas de 20 centavos, que estaba al lado, en 14 mil pesos, y ahí la tengo abandonada, ¿sí? Ahora, todo esto depende, amigos, de la oferta, y la demanda, actualmente, se puede hacer mucho, por internet, las subastas, por internet, ustedes suben su moneda, y la avalúan, ¿sí? y dicen, quiero tanto, por esta moneda, entonces, es muy probable, que algunos de ustedes, amigos, tengan monedas, muy valiosas, esas monedas, con la coyolzauqui, las mazorquitas, amigos, las mazorquitas, que salieron, del 74, al 78, 79, llegan a valer, hasta 100 pesos, amigos, hasta 100 pesos, porque, si ustedes agarran, la mazorquita, cuenten, las líneas, de granos, de maíz, y algunas, tienen 6 líneas, de granos, y otras, tienen 5 líneas, de granos, entonces, tienen un valor, distinto, y eran unas monedas, chiquititas, muy divertidas, muy pequeñitas, muy bonitas, las monedas, y bueno, llegan a valer, hasta 800 pesos, esas monedas, amigos, creo, y bueno, es el consejo, si nosotros, les dijéramos ahorita, o nos preguntan, cuánto vale esta moneda, no lo sabemos, no estamos como inmersos, en la numismática, pero si los invitamos, por un consejo, por un consejo, que una vez nos dieron, y que yo quiero, que yo quiero, reproducirlo, con ustedes, hace muchos años, yo comencé, me metí, en el mundo, de la filatelia, en el mundo, de los timbres, les estoy hablando, hace mucho tiempo, no duré mucho ahí, duré como dos años, ahí metido, pero al mismo tiempo, conocí personas, de numismática, personas, igual, filatelistas, este, de billetes, etcétera, coleccionistas, y uno de ellos, me acuerdo, que me dijo, no recuerdo, ni su nombre, pero dijo, mira, dice, si un día quieres, deberás dejarle una herencia, a tus hijos, haz lo siguiente, el día que nazca tu hijo, bueno, el año que nazca tu hijo, junta todas las monedas, que salgan ese año, no te va a costar trabajo, porque son monedas, de circulación, dice, al año siguiente, junta las monedas, igual de ese año, pero que sean todas, las monedas, que salgan en el año, que bueno, los billetes, son los que son muy caros, las monedas, pues ahorita, la moneda más grande de México, es de 20 pesos, es más, si uno va al Banco de México, todos los años, sale una pequeña carpetita, con las monedas de ese año, sale bien cubierta, en plástico y todo, y no sale caro, pues sale un poquito más, que la suma de esas monedas, cuánto saldría, si ahorita la moneda, más grande es de 20 pesos, más 10, más 5, más 2, más 1, más 50, más 10 centavos, o sea, que no es mucho lo que se gasta, dice, vele juntando a tu hijo, todos los paquetes de monedas, de cada año, cuando tu hijo cumpla 25, 30 años, ya va a tener, un pequeño tesoro, si, porque ya son monedas, que han aumentado su valor, y si a su vez, tu hijo, hace lo mismo con su hijo, y continúan, coleccionando, año tras año, dentro de 50 años, tienes una muy buena cantidad, de dinero, y que no te costó nada de trabajo, irlo armando, ahora nos aconsejaban, quieres empezar una colección de monedas, inicia con tu propio año, de nacimiento, junta las monedas, búscalas, cómpralas, de tu propio año de nacimiento, en adelante, y verás, que a tus hijos, les vas a regalar, una fortuna, amigos, pues yo lo comparto con ustedes, y recuerden, pero lo más importante, creo, para nosotros, es que, ahí está nuestra historia, la historia de México, está reflejada, en nuestras monedas, a partir de 1535, entonces, los invitamos, amigos, si alguien quiere acercarse, a este mundo, adelante, compartiremos, muchas cosas, de nuestra historia, ¿qué le parece, licenciada, amigos? Muy interesante, profesor, y si es probable, que en nuestra casa, con nuestros papás, nuestros abuelitos, tengamos un tesoro, así es que, pregúntenles, pregúntenles a sus papás, adelante, profesor. Se me olvidó platicarles, una anécdota, que está muy interesante, que habíamos platicado, en el anterior programa, que hicimos de monedas, amigos, les se las platico, muy rápido, en 1968, para las olimpiadas, llega a casa de moneda, y le entrega 50 monedas, al presidente Díaz Ordaz, que va a ser la moneda, conmemorativa, de la olimpiada, él autoriza, que se acuñen las monedas, conmemorativas, bueno, son medallas, medallas conmemorativas, pero de pronto, al otro día, le avisan, a la gente de casa de moneda, que la moneda, tiene un error, los aros olímpicos, tienen que ir unidos, y aquí estaban, como una cadena, entonces, Díaz Ordaz dice, a ver, paren la producción, vamos a corregir el error, que el comité olímpico, fue quien lo detectó, y él había regalado, las 50 monedas, había regalado, esas 50 monedas, a embajadores, en México, entonces, les pide, que le regresen las monedas, y le regresaron, 49 monedas, entonces, el embajador de Rusia, no regresó, su moneda olímpica, entonces, dice el embajador de Rusia, es que se me perdió, no la encuentro, y agarra Díaz Ordaz, y dice, no, vamos a fundir, estas 49, se van a hacer, ya bien hechas, y a este tipo, le vamos a dejar, la única moneda olímpica, con error, le vamos a regalar, una fortuna, pues no, lo siento, y si no, la quiere regresar, vamos a hacer esto, y da la orden, de que se hagan, las monedas olímpicas, la mitad con error, y la mitad bien, si ustedes van a una casa de monedas, van a encontrar, las dos monedas, una con los aros olímpicos, en cadena, y la otra reunidos, es con error, y sin error, se hizo el mismo tiraje, para evitar, que una persona, se quedara, con un único ejemplar, muchas anécdotas, que hay alrededor, de las monedas, licenciada, si hay muchísimas cosas, yo también estaba buscando, y encontré, también, cosas interesantes, de los billetes, que por cierto, una persona, nos mandó, un mensaje, profesor, donde, nos mencionaba, que su papá, diseñó los billetes, para el Banco de México, durante los años, setentas, y principios de los ochentas, y bueno, pues era una obra de arte, efectivamente, y su papá, se llama, Reyes Santana, y pues claro, que lo mandamos, saludar, y pues, también, este, también a su hija, que, ahí no me acuerdo, cómo se llama, ahorita ya lo borré, perdón, perdón, este, pero bueno, este, son tantas, y tantas cosas, que tenemos, que igual desconocemos, pero bueno, vamos a terminar, de saludar aquí, a las personas, que están en el chat, de esta Verónica, Isabel Ortiz Morales, con su hermano, Juanjo, nos está escuchando, Omar Muñoz, Julio César Vázquez, quien más, Fausto Cisneros, dice buenas noches, muchas felicidades, por su aniversario, muy buen programa, he aprendido mucho, de ustedes, mándenme saludos, por favor, claro, que te mandamos saludos, Fausto Cisneros, aparte, felicitaciones, porque tú contestaste, correctamente, la pregunta, y pues bueno, ya, este, nos harás llegar, tus, tus datos, vía, puede ser, por Facebook, en vía inbox, y pues bueno, vamos a ver, José Maclau, está también, Concepción Juárez, Eduardo Rodríguez, está también, bueno, ya dijimos, mire, sí, Fausto Cisneros, profesor, felicidades, por el séptimo aniversario, felicidades, licenciada, efectivamente, fue la historia del soldado cureña, y fue el 9 de diciembre de 2012, siete años, licenciada. Sí, también saludamos a Juan Gallardo, a Víctor Saucedo, a Chava, a Lastor, que ya anda por acá, Fausto Cisneros, bueno, ya dijo, este, Diego Vaz, Mandis Macías, Rodrigo Hernández, Daniel Castillo, ya los había mencionado, profesor, Juan Carlos Renova, ya los había mencionado, Julio César, y algunos de nuestros amigos ya, y bueno, ok, amigos, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vamos a hacer un bailongo, no, no, no es cierto, profesor, un baile, estaría muy bueno, profesor, este, pero bueno, los dejamos amigos, que estén muy bien, no dejen de ver, por favor, nuestra página de Facebook, y nos encuentran como, este, este, Urus Radio, perdón, Urus Radio, y alguien dice por acá, una pregunta, hubo, ay no, ya la, ya la borraron, y pues bueno, que estén muy bien, si tienen alguna duda, por favor, no, este, nos lo comunican, y pues, que estén muy bien, el, la próxima semana, la próxima semana, se cierra, se cierra la, esta convocatoria, y pues bueno, este, quien dice aquí, los podrán, los pondrán en Spotify, que no, no entiendo, este, pues todos, no, todos los que nos escuchan, este, nada más, para que no se haga, un, un descontrol, todo lo vamos a, manejar por Facebook, Así es que por favor, entren a Facebook, ya sea en www.facebook.com, diagonal, Urus Radio, o por nuestra página, y pues, Luis García, dice, buenas noches, mi primer programa en vivo, muchas felicidades, por este, por gran programa, pues hay, hay varias personas, que nos están escuchando, por primera vez, en vivo, profesor, dígame. Pues nada, avisarles, que la próxima semana, comenzamos, una nueva serie, que va a ser, la guerra de castas, una guerra de la que no se habla, en México, vamos a hablar de la guerra de castas, y está pendiente, lo de Carlota, si nos llegó un mensaje, de lo de Carlota, está pendiente, amigos, vamos a hacer, un pequeño paréntesis, para explicar esa parte de Carlota, pero comenzamos, con la guerra de castas, amigos. Los programas, que ya no están, en Spotify, ni en Spreaker, los encuentran, en Ebox, y pues ahí, búsquenos, en la plataforma, entren a Ebox, busquen, Urus Radio, y, ahí nos van a encontrar, hay dos, este, dos canales, los actuales, y los anteriores, y pues bueno, profesor, todavía falta. Nada más una, una pregunta muy rápida, dice, profesores licenciadores, podrían confirmar, lo que dice Antonio García, en su libro, Pendejadas Celebres, en la historia de México, que se juzgó, a la imagen, de la Virgen de los Remedios, por alta traición, y fue fusilada, no, fue fusilada, la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de los Remedios, la traían los españoles, fusilaron, le formaron, cuadro, a la Virgen de Guadalupe, y ahí, la justiciaron, barbaridad, me recordó a la Virgen de Chiquitibú, no, bueno, saludos también, a Irán Levi, José Antonio Macías, a Miguel Juan Dorantes, a, 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 creo que eres tú, Gaps Reina, también, nos manda mensaje, Rita, y, alguien más, les deseo buena suerte, eh, pero no sé, quién, pero bueno, que estén muy bien amigos, este, aquí los esperamos el próximo lunes, y recuerden ver, por favor, eh, nuestra página en Facebook, que estén muy bien, y hasta entonces. suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete. y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete.